Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual Aplicación del Decreto Legislativo 1384. En los siguientes minutos desarrollaremos la unidad 3, denominada Sistema de Apoyos y Salvaguardias. Estos son los contenidos de la tercera unidad. De acuerdo con el artículo 659b de nuestro Código Civil, los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos. Esto incluye el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y las comunicaciones relacionadas a estos, y en la interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. Ahora analicemos un poco esta norma. Cuando la norma habla de apoyo en la comunicación, considero que está confundiendo el apoyo con las medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Estas medidas ya las hemos estudiado en la unidad 2 y son medidas de adaptación del entorno comunicacional que van a permitir justamente conocer la voluntad de una persona con discapacidad. En cambio, los apoyos son facilitadores de la voluntad. En conclusión, los apoyos no permiten comunicar la voluntad. Lo que permite comunicar la voluntad son las medidas de accesibilidad y ajustes. Los apoyos son mecanismos que ayudan a que la persona con discapacidad formule o manifieste su voluntad. Según el artículo 659b, se debe considerar dos cuestiones. Los apoyos ayudan a comprender un determinado acto jurídico. Los apoyos ayudan a que la persona formule su voluntad luego de haber discutido las consecuencias o implicancias de los actos jurídicos. Entonces, el apoyo no es una medida de accesibilidad o ajuste en la comunicación. El apoyo lo que busca es facilitar la voluntad de la persona con discapacidad y lo hace a través de dos actos. Explicando el contenido del acto jurídico a la persona con discapacidad y explicándole también las consecuencias de éste. El artículo 659b también dice que el apoyo ayuda en la manifestación e interpretación de la voluntad de quien lo ha requerido. Esta función de interpretación de la voluntad será excepcional y siempre será en función de la voluntad y preferencias de la persona. Esto solamente será en los casos de apoyo obligatorio, que está regulado en el artículo 659e. Por lo tanto, no es la voluntad que a mí me parezca. Es la voluntad que se condice con la historia de vida de la persona con discapacidad. Los apoyos pueden ser personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. No tienen facultades de representación, salvo que la persona que designe el apoyo lo establezca. No responden directamente por los actos de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad podrá repetir contra el apoyo. Deben distinguirse de las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y de los llamados apoyos para la vida independiente. Es importante recordar que no es un curador. El apoyo debe estar disponible para todas las personas que lo requieran. El modo de comunicación de la persona con discapacidad no debe ser un obstáculo para que pueda acceder al apoyo. Si la persona tiene un modo de comunicación no convencional, entonces se deben facilitar las medidas de accesibilidad y ajustes necesarias. Los apoyos deben tener un reconocimiento jurídico, lo cual incluye un mecanismo para que los terceros comprueben la identidad de la persona encargada del apoyo, así como un mecanismo para que los terceros impugnen la decisión de la persona encargada del apoyo si creen que no está actuando en consonancia con la voluntad y las preferencias de la persona concernida. La falta de recursos financieros no debe ser un obstáculo para acceder al apoyo. El apoyo no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La persona debe tener derecho a rechazar el apoyo y a poner fin a la relación de apoyo o cambiarla en cualquier momento. Esto lo establece el Comité de Personas con Discapacidad en su Observación General 1. Veamos ahora cuáles son los tipos de apoyo. Tenemos un apoyo libre establecido en el artículo 659b del Código Civil. La mayor cantidad de apoyos que deberíamos tener son los apoyos libres designados por las personas con discapacidad. Incluso cuando éstas requieran medidas de comunicación adicional como las medidas de accesibilidad o ajustes razonables. Por otro lado, excepcionalmente y de manera muy reducida, tenemos los apoyos obligatorios designados por un juez. ¿Quién puede designar apoyos libres? Todas las personas con discapacidad que así lo requieran. Aquellas que manifiestan su voluntad a través de medidas de comunicación, estándares o alternativas. Las personas que no se encuentren en una situación de discapacidad, pero que hacen una designación anticipada. Por ejemplo, en el caso en que puedan avecinar un estado de coma. ¿Cuándo se puede solicitar un apoyo obligatorio? Para esto se debe tomar en cuenta dos supuestos que deben concurrir. El primero es que la persona no puede manifestar su voluntad, ya sea por un mecanismo tradicional o alternativo de comunicación. La constatación de la no manifestación de voluntad solamente se verifica luego de que el juez ha realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para constatar ello. Y se debe haber prestado a la persona las medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Si todo es conforme, se puede validar el primer supuesto material para designar un apoyo obligatorio. El segundo supuesto se refiere a que la designación de apoyos debe ser necesaria para el ejercicio y protección de derechos. En ese sentido, es importante no solamente que se verifique que la persona no comunica voluntad, sino que también es importante verificar que la persona requiere ejercer un derecho o que la persona necesita de ese apoyo para la protección de sus derechos. Solo en ese contexto, procederá a designar un apoyo obligatorio. Verificados entonces los dos supuestos para designar un apoyo obligatorio, también se debe tomar en cuenta ciertos criterios según el artículo 659-E. Criterio 1. Considerar la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que existe entre los posibles apoyos y la persona que requiere el apoyo. Por lo tanto, no necesariamente la familia deberá ser la designada como apoyo obligatorio. Hay que mirar la historia de vida de la persona para ver si hay otras personas que podrían también tener un vínculo cercano con ella y ser designadas como apoyos obligatorios. Por ello, se debe hacer una convocatoria a una audiencia lo más amplia posible, que permite escuchar a todas las personas que conocen a esta persona con discapacidad y que el juez evalúe quién podría ser el apoyo idóneo. Criterio 2. Te deberá fijar el plazo, los alcances y las responsabilidades del apoyo. A diferencia del curador, el apoyo obligatorio no es para todo ni para siempre. Dado que se requiere para el ejercicio de un derecho, habrá que especificar para qué derecho se está designando a esa persona como apoyo y por cuánto plazo. Criterio 3. No pueden ser designados como apoyos las personas que hayan sido condenadas por violencia familiar o por violencia sexual. Observemos ahora qué funciones desempeñará el apoyo. Este tendrá facultades de representación, de acuerdo con el artículo 659e. El apoyo actuará siempre en función del criterio de la mejor interpretación de la voluntad de la persona con discapacidad, considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de la voluntad en similares contextos, la información con la que cuentan las personas de confianza de la persona asistida, la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. Finalmente, de acuerdo con el artículo 659g, es importante que el juez realice todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y la voluntad y preferencias de la persona. Ahora, también es relevante distinguir entre el apoyo y el cuidador, porque en muchos casos se piensa que designando a los apoyos te garantiza que la persona con discapacidad tenga cuidado. En realidad, el apoyo no está obligado a cuidar a la persona con discapacidad. El apoyo está obligado, incluso en los casos de apoyo obligatorio, solamente a interpretar la voluntad de la persona con discapacidad para el ejercicio de actos jurídicos. Podría ser que la persona necesite un cuidador para que la ayude en acciones como comer, vestirse o bañarse, los cuales no son actos jurídicos. El cuidador puede ayudar en los actos de la vida diaria o proveer recursos para que la persona con discapacidad pueda subsistir. En conclusión, el cuidador no es un apoyo para la toma de decisiones. Apoyo sería la persona que intervenga en actos como dar consentimientos informados para decisiones médicas, transferir bienes, aceptar herencias, solicitar créditos financieros, entre otros. Pasemos ahora a las salvaguardias, que sería el tercer elemento de esta fórmula. Hemos hablado de capacidad jurídica, de apoyos y ahora veremos las salvaguardias. El artículo 659G del Código Civil señala que las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo. Estas medidas buscan prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tal apoyo, así como evitar la afectación o puesta en riesgo en los hechos de las personas asistidas. En términos sencillos, las salvaguardias buscan impedir abusos. Buscan que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Buscan evitar los conflictos de intereses y la influencia indebida. Para ello, deben ser proporcionales y adaptadas a las personas con discapacidad. Deben revisarse y deben procurar que las medidas que restrinjan la capacidad jurídica, como los apoyos obligatorios, ceden por un breve plazo. En mi opinión, la regulación de salvaguardias es el punto más débil del Decreto Legislativo 1384. El artículo 659G establece como medida única que los apoyos deben revisarse de manera periódica, por lo que se debe fijar el plazo para la revisión de apoyos. Además, el juez y la propia persona con discapacidad podrán designar salvaguardias en un proceso de designación de apoyos. Ahora bien, dado que las salvaguardias buscan justamente prevenir abusos y evitar conflictos de intereses, no debe asumirse que la persona con discapacidad sabrá siempre qué salvaguardias son necesarias. Es por ello que es importante que los jueces puedan estar atentos y determinarlas cuando lo juzguen necesario. Habiendo ya conversado sobre el régimen de capacidad jurídica y sabiendo cómo funciona el sistema de apoyos y cuáles son las medidas de salvaguardia, me parece importante poder hacer una comparación entre el régimen de curatela antiguo y el actual régimen de apoyos, para poder ver las diferencias y ventajas de uno sobre otro. 1. En el caso de la curatela, ésta generaba muerte civil para todas las personas con discapacidad mental, mientras que el sistema de apoyos no. 2. En la curatela había un curador general para el ejercicio de todos los derechos. Si bien existía una curatela ad hoc, pocas veces se utilizaba. En cambio, en el sistema de apoyos, estos se designan para determinados actos que materializan determinados derechos. 3. En el caso de la curatela, el curador decidía según lo que consideraba mejor, y por eso era una sustitución de la voluntad. En el actual sistema, los apoyos no deciden. Incluso en el caso de un apoyo obligatorio, éste decide según la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. 4. En la curatela, el curador era designado de acuerdo a una perrelación establecida en el Código Civil. En el caso del régimen de apoyo, la persona con discapacidad es libre de decidir quién quiere que sea su apoyo. E incluso si estamos en el marco de una designación de apoyos obligatorios, el juez deberá mirar la historia de vida y las relaciones de la persona con discapacidad para determinar quién es la persona idónea para hacer apoyo. 5. La curatela se designaba de por vida. La persona con discapacidad difícilmente recuperaba su capacidad jurídica. En cambio, el apoyo es voluntario y temporal. Se acaba cuando la persona con discapacidad lo decide. 6. El curador no estaba sujeto mayor control. En cambio, en los apoyos se establece como salvaguardia mínima la revisión periódica del apoyo. 7. Finalmente, en el caso de la curatela, la persona con discapacidad no podía impugnar a su curador. Mientras que en el sistema de apoyos, la persona con discapacidad decide cuándo se acaba el apoyo. Quisiera plantear algunas ideas a modo de principio que se deben tener en cuenta al momento de designar un régimen de apoyos y salvaguardias. En primer lugar, habría que atender a un principio de necesidad material y temporal, que responde a la pregunta ¿Para el ejercicio de qué derecho es necesaria la designación del apoyo? Hay que determinar también si se trata de un acto concreto o de varios actos y cuánto tiempo debe durar. Asimismo, si estamos ante un apoyo obligatorio, habría que preguntarnos si es que efectivamente la persona con discapacidad necesita materializar ese derecho y no está en las condiciones de hacerlo sin el apoyo. Un segundo principio a considerar es la primacidad de la voluntad. En ese sentido, hay que atender a lo que la persona quiera y designar como apoyo a quien ella desee. Si estamos en el caso de un apoyo obligatorio, habría que preguntarse si es que esa persona hubiese querido realizar el acto jurídico para el cual se solicita la designación del apoyo. Además, habrá que tratar de interpretar la voluntad de la persona para nombrar como apoyo a quien la persona con discapacidad realmente hubiese querido designar. Luego, hay que tener un principio de correspondencia que implica verificar si en el caso de un apoyo obligatorio este realmente permitirá materializar el acto jurídico. Por otro lado, tenemos el principio de imparcialidad que implica que la salvaguardia debe evitar que el apoyo ejerza influencia indebida. Es importante aclarar que la influencia indebida no es igual al conflicto de intereses. Podría ocurrir que la persona con discapacidad quiere que su familiar sea el apoyo y el familiar tiene un conflicto de intereses, pero no hay otra persona que esté en posibilidad de ser el apoyo o la persona con discapacidad no quiere que sea otra persona. Allí quizás el rol del juez se intensifique para evitar que ese conflicto de intereses pueda terminar generando una influencia indebida. Finalmente, está el principio de control judicial, que busca determinar cada cuánto debe controlarse ese apoyo. A continuación, algunas ideas que resumen nuestra unidad. Los apoyos no pueden exigirse como condición de capacidad. Designar un apoyo tampoco implica tener menos capacidad. Los apoyos son facilitadores de la voluntad libremente elegidos por las personas con discapacidad que lo consideran necesario para que les expliquen un acto jurídico o las consecuencias de estos. De manera excepcional, se pueden designar apoyos obligatorios en vía judicial. Las salvaguardias son medidas orientadas a prevenir el abuso de derechos por parte de los apoyos. Quisiera culminar esta unidad enfatizando que es necesario contar con un sistema integral de reconocimiento de capacidad jurídica, que provea también medidas de accesibilidad y ajustes razonables para la manifestación de la voluntad y que permite el establecimiento de un sistema de apoyos y salvaguardias. Muchas gracias. Gracias.